Al director del INDEC, Román Bello Vargas. Pueden tomar asiento, por favor. Saludamos muy respetuosamente al director del Polideportivo, al licenciado Dan Nobel Castorena Salgado. Saludamos muy respetuosamente al director del Polideportivo, va a ser para el servicio de nuestros deportistas de Chifancinco y de Guerrero. Gracias, señor gobernador, gracias a todos. Gracias. 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 Felicidades, muchachos. Gracias. Tengo muchas ganas aquí. Aquí vamos a estar para ustedes. Hay que llevarlos a la carrera del tianguis. ¿Cuándo es el 6? Estamos en Cuernavaca, en la etapa regional de Olimpiada. Seis de nuestros chicos van a participar en la Olimpiada. Dale, gracias, que bueno que vinieron. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todas y todos. Gracias. Gracias.